Es la persona de la que te hablaba Viste la ropa indiferente Pero en su camino lleva desafíos Desafíos que otros no intentarán Pero nada lograrán Cuando viste a alguien así Le dijiste que sea normal Te dijo que podía mirar mucho más Nadie sabe qué piensa, qué siente Nadie nunca lo sabrá Ya todos sabemos que algo no anda bien Solo que lo dejamos pasar, lo dejamos vivir, lo dejamos ser Hay algo que está roto Uno más que está dentro del juego Es uno más, uno más que está dentro del juego Uno más, uno más Otro más Nadie nunca lo sabrá No más... Es uno más... Gracias.